Fuerza y desolación Existe mi canción Al dios de los ejércitos Yo le pongo mi oración Como un buen ser humano A un hermano doy mi mano Y hoy vengo a brindársela yo Al pueblo mexicano Mujeres, hombres caen Corren sangre inocente Los niños del futuro Falleciendo en el presente Virgen de Guadalupe Te imploro de rodillas Que se detenga pronto Esta horrible pesadilla Esta es tierra de paz De amor y libertad La fe que aquí se vive Para la eternidad Toda la raza azteca Hoy se viste de luto Tantos que fallecieron En menos de un minuto Derrumpe con incendios Ocasionando heridas Personas fallecidas Y bajo escombros perdidas Se ven sus cicatrices México está en crisis ¿Será que se ha acercado El tiempo del apocalipsis? Con alma, corazón, mi espíritu Hoy se conmueve Porque en México la tierra fuerte Mendoza se mueve Me compro desde el cielo Como apocalipsis llueve En el 2017 de septiembre 19 Con alma, corazón, mi espíritu Hoy se conmueve Porque en México la tierra fuerte Mendoza se mueve Me compro desde el cielo Como apocalipsis llueve En el 2017 de septiembre 19 Hoy le pido a Jesús Que doce pie a su luz Que por salvarnos fue Que vino y murió en la cruz La unión es el consuelo Así decía mi abuelo Miles de rescatientes Salvan vida bajo el suelo Personas que enterradas Fueron por los escombros Han sido rescatadas Por valientes en sus hombros El llanto mexicano En lucha, falsa y sangre Rescatan a sus hijos Hermanos, padres y madres Se siente el palpitar De cada corazón Demostrándose ellos Así mismo quienes son Si mil veces cayera Mil veces se levanta Al igual que mil veces Le cantaría mi garganta El águila guerrera De cada uno checa Enriquece a su tierra Y a toda su raza teca El cielo mexicano Hoy se pintó de gris Que el dios de los ejércitos Bendiga este país Con alma, corazón Mi espíritu De hoy se conmueve Porque en México La tierra fuerte Mando se mueve Me compro desde el cielo Como apocalipsis llueve En el 2017 de septiembre 19 Con alma, corazón Mi espíritu De hoy se conmueve Porque en México La tierra fuerte Mando se mueve Me compro desde el cielo Como apocalipsis llueve En el 2017 de septiembre 19 Este es un homenaje Para mis hermanos mexicanos De la agrupación Los Nandes No os häpassos De la iglesia No le ay灘 Para mis hermanos mexicanos Ni siquiera Los Nandes Los Nandes Suc suspended